Lamentablemente es complicado tener que arrancar la semana de esta forma porque en horas de la madrugada del día domingo aproximadamente a horas 5 ocurrió este lamentable siniestro con el resultado de tres personas fallecidas. Esta mañana hemos podido dialogar incluso con familiares que se encuentran en estos momentos en el hospital. En el hospital, aclaremos el hospital San Bernardo que todo lo que son accidentes de gravedad son derivados hacia este nosocomio. Hemos podido dialogar con la hermana de Karen y también hemos dialogado con la mamá de esta mujer formoseña que en estos momentos se encuentra en viaje, es más, me dijo que aproximadamente estarían arribando acá a la ciudad a las 14.30 porque Ruth en estos momentos se encuentra chuchando por su vida. O sea, estamos hablando que ya hay personas a las que se les dio el alta y otras que siguen en la unidad de terapia intensiva de este hospital. Claro. Ruth Tabarcache entonces está peleando por su vida. Está muy grave. Sí, en estos momentos su... Está grave. Es más, hace rato sacaron el último parte médico y está grave todavía. Y la persona que conducía el auto está detenida, ¿qué se sabe de él? ¿Qué responsabilidades le atribuyen los testigos al hecho? Sí, en estos momentos hay dos personas detenidas. Estamos hablando de el conductor del Fluence y un acompañante. Es más, incluso una de las hipótesis que se manejaba también es que hay una camioneta, un vehículo más involucrado, estamos hablando de una camioneta, quien habría tocado al Renault Fluence y este pierde el control llevándose puesto, bueno, a las personas y lo que es parte de la Plata Banda. Qué increíble. Te agradezco, Facundo, este contacto con la radio para saber cómo estaba esta formoseña que fue herida a la salida de un local bailable ahí en la ciudad de Salta, cuando el grupo que integraba fue embestido por este auto conducido por una persona con más de un gramo, un milí de alcohol en sangre. De alcohol en sangre, Dios mío. Es más, recordemos también que en esta avenida, no solamente este siniestro, sino también el 5 de noviembre también ocurrió con los vendedores ambulantes que cruzaban un carro y que, bueno, uno de ellos perdió sus dos piernas debido al fuerte impacto, también por una persona en estado de ebridad. Así que eso también cabe aclarar que esta avenida prácticamente se presta para todo, por lo que hay varios locales bailables. Así que eso nada más. Claro. Gracias, Facundo, por este tema. Muchas gracias, Facundo. Ahí está esta formoseña, se llama Ruth, que él está peleando.